Por supuesto que no Miguel, yo hago las cosas como a mi me pase la gana y mi conciencia Lo único que quiero que te quede bien claro, es que si Diana sigue sufriendo por tu culpa Miguel La sigues mortificando con tus idioteses, yo ya no me voy a quedar callado Si, si, y eso incluye hablar con Diego Uy, asustame Panteón, hasta donde piensas llegar con esto Ahora tengo miedo Jeremy, y siento decepcionarte, pero Diana es mi mujer, me pertenece y me ama Bye Jeremy Con permiso Miguel Es muy sencillo licenciado, estos bancos están dispuestos a ofrecer préstamos escalonados Hasta una cantidad no mayor de 10 millones de dólares 10 millones de dólares Esto está muy bien, muy bien ¿Cuáles son los requisitos? Es un crédito a la palabra, pero ellos toman como garantía de pago la solvencia de esta empresa Bueno, ¿y qué pasaría si perdemos? No va a pasar nada, Fabián ¿En qué negocio quieres comprometer al cafetalero? ¿Desde cuándo tienes la costumbre de espiar, papá? Entré por casualidad Y no sabes cuánto me alegro ¿Con qué banco nos quieres vender? Dame esos papeles, papá Dame esos papeles, te lo exijo que me los des Tú no me exiges nada Aquí está tu crédito Y voy a alertar a todos los bancos para que sepan que no tienes autorización alguna Para pedir ni un centavo a nombre de la empresa Tengo todo el derecho de hacer las negociaciones que quiera A través del cafetalero Todavía soy miembro de la junta directiva Y sigo siendo un Sánchez Serrano Te equivocas, Fabián Sin mi respaldo o el de Diego Tú no puedes negociar nada Tratabas de capitalizarte arriesgando a la empresa, ¿verdad? Pues olvídalo Con permiso, licenciado Me comunico con usted más tarde Usted no se va a comunicar con nadie ya en esta empresa Y tampoco quiero volver a verlo por aquí Se acabaron los negocios bajo el agua ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! Muy bien, papá Muy bien Ya corriste, mi asesor ¿Qué sigue? ¿Eh? ¿Qué sigue? ¿Me vas a correr a mí también? No, no, no Por Dios Tú no trabajas en el cafetalero Te dimos permiso de ocupar una oficina para manejar tus negocios, pero nada más Si te quieres ir o te quieres quedar Bueno, te seguimos dando la oficina Esa es tu decisión ¿Qué pasó? Ay, no quiero tu oficina Te vas todo un mes Con todo lo que tenemos encima Yo sé que puedo confiar en ti, Jorge Por eso me decidí a hacer este viaje Pues agradezco la confianza Pero no me parece una decisión muy acertada Ya te lo dije La deuda de tu suegro sigue exactamente igual Sí, Jorge Pero mira Sí Sí, sí Su amigo, el gerente del banco Sigue manteniendo la promesa de respaldarlo, pero Pero yo creo... A mí me conviene Que las cosas sigan como hasta ahora Lo único que te pido Es que vigiles a Ricardo Pero no lo presiones, por favor Sí Te lo pido Me voy un mes Y quiero regresar pensando que solo me va a faltar otro mes Para quedar libre de Berenice y de su familia ¿Piensas regresar con Elena? No Ya estoy descubriendo que puedo vivir sin ella Y eso también me hace ver las cosas de otro modo ¿Sabes qué, Jorge? Por primera vez en mucho tiempo me estoy sintiendo libre Libre hasta para pensar en hacer mi vida con otra mujer ¿Y qué, mi amor? ¿Ya tienes listo el veredicto? ¿Puedo saber si tengo otra oportunidad? ¿Lo que va a ser de mi futuro? Sí, Miguel Te voy a dar otra oportunidad Ah, Diana Diana, mi amor Te voy a demostrar que soy el mejor marido del mundo Que tú eres la única mujer en mi vida Que te adoro Que quede muy claro, Miguel Muy claro Que no te estoy perdonando Y que esta es tu última oportunidad Con eso me basta Te juro que no te vas a repetir Te lo juro Buenas noches, señor Buenas noches, Rocío Hoy sí quiero cenar, por favor ¿Berenice está con el niño? Sí, señor Creo que la estaba dañando Oiga Venga ¿Cómo sigue su mamá? ¿Mi mamá? La fue a visitar porque estaba enferma, ¿no? Ah Ah, sí, sí Pero ya está bien, gracias Hola Yo pensé que hoy también ibas a llegar tarde Precisamente regresé temprano porque necesito hablar contigo ¿Conmigo de qué? Siéntate No te preocupes, no es nada grave Que generalmente cuando quieres hablar conmigo siempre es para darme una mala noticia Bueno, me voy de viaje Me invitaron a participar en la promoción de mi café Voy a estar fuera todo un mes ¿Un mes? Pues es una buena noticia, ¿no? Pues me imagino que sí Sobre todo por lo de tu café Yo me refería a que era una buena noticia para ti Vas a descansar 30 días de mi presencia Te vas a quedar sola como a ti te gusta ¿Y a ti quién te dijo que a mí me gustó estar sola? Al menos no te quejaste la última vez que me fui Ni siquiera porque Rocío te dejó sola Con el niño y la carga del departamento No sabía que podía quejarme por eso Pensé que todo venía incluido en mi responsabilidad de esposa y madre Me preocupa que te puedas quedar sola con el niño Y es que como la mamá de Rocío está enferma Pues ella se puede ir en cualquier momento Y para colmo de males están cambiando a los porteros del edificio ¿Ya te diste cuenta de que reemplazaron a Javier? Sí, yo pedí que lo cambiaran ¿Tú? ¿Por qué? Sí, por desatento Precisamente cuando me quedé sola le pedí que me hiciera un par de favores y jamás los hizo Y luego otro día que llegué con el bebé en brazos y cargada de paquetes del súper Tampoco fue para ayudarme Qué raro Javier siempre fue muy amable Pero Denise y la niñera Tú me dijiste que habías contratado a una niñera para que te ayudara Ella nada más venía por las tardes Ah, por las tardes ¿Y cuándo te vas? La próxima semana Pero te tengo otra buena noticia Este fin de semana me voy a un retiro A someterme a un tratamiento de tres días para aliviar el estrés ¡Qué maravilla! ¿Y quién te enseñó a consentirte tanto? Nadie Simplemente pienso que me hace falta ¿Qué te pasa, Diego? Te noto bastante raro conmigo ¿Por qué no me lo dices de frente, eh? ¿Tienes alguna duda de mí? Qué casualidad, pues Yo te iba a hacer la misma pregunta ¿Por qué estás tan nervioso últimamente? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo que ocultar? Ya está lista la cena, señor Gracias, Rocío Acompáñame, mi amor No quiero cenar solo ¿Y qué vas a hacer, Faria? Porque no puedes permitir que Juan Francisco te trate de esa manera ¿Por qué no citas a una junta de la mesa directiva Para exigir que Diego te regrese a la gerencia del cafetalero? Ese es tu lugar Tienes todo el derecho de reclamarlo Ya cállate, ¿quieres? Ya no estés diciendo estupideces, Bárbara ¿Te parece una estupidez reclamar lo que te pertenece? Bueno, ¿qué diablos te pasa, Fabián?